Hola, Víctor, buen día. Buen día, Víctor. Bueno, la pregunta es, como te dijo Omar ahí, ¿cómo ven justamente esta suspensión por 180 días por parte de Sergio Massa del tema de la ley de alquileres? La verdad que cuando hacen estos planteos sin tener en cuenta la necesidad que tiene el inquilino de resolver otras cuestiones, más que nada que son el gran pago o la gran erogación de dinero que delega el inquilino para pagar un alquiler y se ponga en sostenimiento una ley que fue votada unánimemente por ambos frentes donde la verdad que le ha ganado a la inflación algo importante, más allá de que el índice fue alto se ponga en discusión una ley cuando la problemática es otra deberíamos solucionar primero el problema de la inflación que tenemos, resolver la dolarización de los inmuebles y a su vez poner en funcionamiento una ley que nunca la pusieron en funcionamiento de parte del Estado porque eso también hay que ser conscientes de que nunca el Estado ha trabajado para que esta ley se respete para que esta ley entre en funcionamiento real entonces lo que vemos es una presión de un lobby inmobiliario de las personas que más tienen dinero para seguir abusando de los que menos tienen porque esta ley ha marcado un punto de inflexión y la verdad es que sirve para los inquilinos el problema es que no sirve para los propietarios ¿Por qué dice que sirve para los inquilinos y no para los propietarios, Víctor? Sí, imagínate que vos antes tenías dos años de alquiler hoy tenés tres que eso es una comisión menos que los aumentos son anuales y se basan en dos índices que los marca el Banco Central y los marca el Procesario que podés hacer refacciones dentro de un inmueble y descontarnos de valor de plano locativo de que no pagás más renta municipal nada de impuestos de gravamen dentro de un alquiler que se te devuelve el depósito actualizado cosas simples que deberían siempre estar vigentes que no la teníamos ahora que la tenemos se empieza a hablar de que no sirve la ley porque es poco rentable para los propietarios porque esa es la gran excusa o lo encubierto que está detrás de todo esto digamos, acá se habla mucho de que la ley no sirve pero me parece a mí y nos parece a nosotros de las asociaciones de inquilinos del país de que la ley no es que no sirva como te dije en principio no lo pusieron en funcionamiento real y la verdad es que se sigue manejando en negro se sigue abusando de los que menos tienen haciendo contratos por un año, por dos años aumentando cada seis meses todo lo que siempre sabemos, lo que supimos lamentablemente terminan perjudicando siempre la parte más débil de los contratos como son los inquilinos Víctor, ¿cuál sería, digamos, una ley ideal para que no tanto como el inquilino como el que alquila no pierdan tanto? Es que vamos a llevarlo a la realidad primero yo no sé qué es lo que pierde el propietario si hoy el alquiler se ocupa el 55% de los ingresos de una persona para pagar destinada solo al pago del alquiler vos me decís que es poco rentable yo te diría que no entonces no sé qué es lo que pierde el propietario pagar los impuestos lo debe pagar como paga el piojo de la esquina de tu casa ahora que no lo quieran pagar es otra cosa porque, digamos, comendamos que esto es así usted compra materiales o paga en peso compra lo que sea lo paga en peso las manos de obra las pagan pesos ahora la puesta a valor de los inmuebles una vez terminados las hacen en dólares y después los traspasan a peso entonces claro que van a aumentar los alquileres que están basados en una moneda extranjera que no tiene nada que ver con lo que recibe el asalariado mes a mes entonces ¿cómo vamos a solucionar esto? creo que lo primero que hay que hacer es mantener una inflación por el otro lado empezar a dejar de devagarizar la vivienda y empezar a tocar temas importantes no temas secundarios como es esto de que la ley sirve o no sirve ¿cuándo la pusieron en funcionamiento para decir que la ley sirve o no sirve? o no sé el gas tiene el gas que lo controla en el EMPRE controla la luz pero nadie controla a estas grandes constructoras o a los propietarios de los inmuebles sobre los que ponen en el alquiler en las condiciones que lo ponen pero cuando lo hacen empiezan con esta esta drágica decisión de querer reformar la ley querer derogarla querer suspenderla dejando a la deriva a un montón de personas que opinan en la provincia y en el país es decir Víctor que usted considera que así tal cual está hoy la ley está bien simplemente hay que hacerla cumplir hay que hay que controlar que se cumpla con eso pero es como te dije antes si hombre es que está mal que te regulen el precio del alquiler yo te diría que no porque el abuso del sector inmobiliario lo hemos sufrido durante 30 años entonces me parece digamos si hoy no tuvieras inflación el aumento de los alquileres sería cero con la ley de alquileres ahora eso es lo que tiene el mercado el miedo del mercado inmobiliario que alguna vez por todas se controla un poco más la inflación y no puedan aumentar lo que siempre quisieron aumentar ese es el gran miedo que tienen los propios no querer aumentarte más eso no es inflación ellos te quieren poner un aumento que ya la gente no tiene oxígeno para poder sostenerlo y lo que estamos viendo es hacinamiento es gente yéndose a lugares más periféricos un montón de situaciones que lamentablemente no la hizo la ley sino la hizo el mercado inmobiliario que busca el mejor postor a la hora de poner a las grandes inmobiliarias o las mismas inmobiliarias o corredores inmobiliarios o las constructoras o yo no sé si soy o veo mal o no pero si usted mira en San Juan las construcciones siguen creciendo sí sí es verdad es verdad o es mentira bueno entonces ¿cómo pueden decir que está paralizada la construcción? la verdad que no está paralizada la construcción no está paralizada en ningún momento y está creciendo considerablemente entonces no es la excusa que no se puede construir porque los inversores no quieren construir porque no le es favorable la ley no sino que quieren tener mayor rentabilidad acá para el sector inmobiliario y para el sector de la construcción la vivienda es un negocio y está bien que lo piensen de esa manera para nosotros los ingrimos es una necesidad y para el Estado debería ser garantizar el derecho al acceso a la vivienda y nada más que sea propia o que sea alquilada yo creo que en esos márgenes si hablamos de modificar tenemos que plantarnos de esa manera y no tener el 50% de pobres y el 30% de inquilinos en todo el país ¿cómo está el mercado de alquilera hoy en la provincia de San Juan? se está alquilando casi nada ¿no? es que la gente trata de mantener el lugar porque no tiene la posibilidad de pagar estos tres ítems que tenemos que es depósito comisión inmobiliaria y la equidad adelantada entonces se asumen compromisos elevados de aumento que han superado el 100% de lo que venían pagando y por el otro lado tenés mucha gente que ha ido de nuevo a la casa de los padres de los abuelos de los tíos que le brindan un lugar con lo que está provocando mucho hacinamiento y por el otro lado tenés el crecimiento de gente que está en situación de calle o en asentamiento ¿no? escuchaba en estos días que en Causete se van a entregar viviendas más allá de la gran construcción que es en San Juan y las viviendas no alcanzan porque se fueron ingresando al asentamiento muchas más personas de las que estaban en principio para obtener la vivienda eso es una es una grave consecuencia del mercado que estaciona que la gente no tiene para comer entonces decide irse a un lugar a ver si de alguna u otra manera puede conseguir un lugar un techo para vivir con su familia o sea que se ha notado por ejemplo aquella familia que alquilaba en el microcentro por una razón de educación a las escuelas o la fuente de trabajo su lugar de trabajo ha decidido irse hacia los departamentos justamente por el precio de los alquileres ¿se está notando eso? sí pero se está notando no solo en el ámbito de alquileres habitacionales no se está notando en el comercio usted verá el centro de San Juan cada vez con menos negocios trasladando cerrados en otros lugares donde el crecimiento es mucho más grande un sábado a la tarde en el centro de San Juan no hay nadie y usted va a arroso en el estallón entonces ahí se va a darnos cuenta de que estos dos o tres personas que tienen la mayoría de los locales en la ciudad de San Juan no les interesa si lo tienen alquilado o no les interesa tener una mayor rentabilidad y ser socio de los comerciantes Víctor ¿cree que tiene que haber por lo que decía hace un ratito generarse un ente controlador de todo esto? ¿cómo? digo que tiene que haber un ente regulador de todo esto por lo que decía hace un ratito usted por el tema de los alquileres y todo eso se debe crear una defensoría del inquilino donde el inquilino no se sienta desahuciado a la hora de sufrir estos abusos de aumento de no respeto de las leyes de no devolución de los depósitos de quererle hacer pagar excesas extraordinarias cuando le corresponde al dueño de quererle hacer pagar servicios impuestos que no le corresponde al inquilino hay un montón de situaciones que se dan todos los días entonces los inquilinos van a defensa consumidor y no lo reciben van a defensa virtual y tampoco lo reciben y nosotros como asociación estamos saturados por la demanda de situaciones que son muy muy difíciles de afectar y en algunos de los casos sin contrato contratos de palabra aumentos cuando quieren tenido de desalojo mentiroso a través de carta de documento amenaza a la gente que le fue garante tenemos todas situaciones que son constantes que no se dicen pero después le echamos la culpa a una ley que vino medianamente a regular un poco al mercado y eso es el enojo que tienen por eso perfecto Víctor le agradecemos muchísimo por aclarar esto a la gente a la audiencia que bueno lo decíamos al comienzo es mucha la gente la que atraviesa esta problemática y por supuesto quería mantener su palabra le agradecemos gracias yo lo que le quería comentar un punto más es que si nosotros pensamos que el mercado inmobiliario va a ser benévolo y va a empezar a regular nuevamente el mercado a los alquileres y van a bajar los alquileres seríamos incrédulos que la gente no crea eso porque el mercado jamás va a estar a favor de los inquilinos lo mismo sucede con la carne los mercados lo único que hacen es decirnos qué comer y dónde vivir y de la manera y cómo hacerlo y eso me parece totalmente injusto que tengan buenas tardes muchas gracias gracias Víctor Víctor Bazán de la asociación de inquilinos en la provincia de San Juan dando a conocer la real situación de cómo están los alquileres en nuestra provincia